Papá, ¿me das un sorbito? No, hijo, esto es una bebida alcohólica, te puede hacer daño, sigues en crecimiento Papá, ¿me das un traguito? ¡Órale! Ah, pero hasta el fondo, cabrón ¡Ok! No, es que te digo, a mí me decían el Águila Rodríguez José Miguel, ¿qué tienes? Sí, yo no soy José Miguel, soy un pato ¡Ajuaca, el pato volador! ¡No, ya ven, tráete a la cámara!